Sigue, 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 sigue Que la rumba no pare, 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 pare Que el de Jockey nunca pierda el feeling Que la música la juega hasta el fin Si o qué, si o qué Sigue, 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 sigue Que esta plena se baila con flow Pa'l desorden, yeye, pa'l desorden Que to' Rudy Raña llegó Yo quiero guaro Manta una fría Voy a beber hasta mañana Que sepan que bebo bastante Mejor mándame otra vez Borracho, borracho, borracho Sigue, 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 sigue Borracho, borracho, borracho Sigue, 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 sigue Borracho, borracho, borracho Sigue, 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 sigue Guaro Más guaro Guaro Más guaro Guaro Jumbo Más guaro Más guaro En el G Music Más guaro Jai Y Jai Y Jai Y Jai I Jai Ay, 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 ay Oh, y Jai Con Carlos el Chopin, si yo la vi, yo la vi ayer, yo la vi, con Joaquín se fue, si yo la vi, con el cantinero, yo la vi también, si yo la vi, ay esa ya está foco. Ay, esa ya la vi, como mamá aquí, esa ya la vi, como mamá allá, con Luchito el juez, si yo la vi, con Ricky también, si yo la vi, con Carlos el Chopin, si yo la vi, yo la vi ayer, yo la vi, con Joaquín se fue, si yo la vi, con el cantinero, yo la vi también, si yo la vi. Oh ratona, sal que te voy a dejar, 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 te voy a dar amor. Voy, dale, dale, vaya a bote, que ya está al garete, ya perdió la vuelta, cuando manes se tiró, esta ya se derrota. Oh ratona, sal que te voy a dejar, sal que te voy a dejar, sal que te voy a dejar, ay, ay, ay. Ay, ay, ay.